Sigue tomando el pasacoto, la gente linda, la gente hermosa ¿Dónde está mi padrino Luchito Ramírez? Luz y Quinchos Y para los mayordomos 2024 ¡Vamos, Elvis! ¡Ahora! Una guanita sensual, otra guanita sensual Una guanita sensual, otra guanita sensual ¡Mira qué bonito, dos guayas! ¡Mira qué bonito, dos guayas! ¡Mira qué bonito, dos guayas! ¡Sí, señores! ¡Mi corazón! ¡Cómo dice, cómo dice! ¿Por qué me sentes solo? Si yo estoy a tu lado ¿Por qué estás llorando? Si yo estoy contigo Pero aunque tú me quieres Te siento compasivo Y en marco yo espero Y hagas de tu amor En marco yo espero Y hagas de tu amor ¡No sé! ¡Amor! ¡Amor! ¡Amor de contrabajo! ¡Amor prohibido! ¡Amor escondidas! ¡Ahora! Tu amor es de contrabajo Que te hacen llorar Tú me dices Si me quieres Pero piensas De ella Tu amor es de contrabajo Por lo que juego De ella Si no sueco De la comida Te vas a seguir Mi amor es de por la baja que me haces Tú me dices que me quieres pero piensas en ella Tu amor es de contrabajo, no lo puedo negar Si nos vemos en esta vida te pasaste bien Viendo mando, sigue, 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 sigue bailando ¡Cócelo! Mira que bonito lo bailas tú, mira que bonito lo cruzas tú Mira que bonito lo bailas tú, como dices Y si tienes estrés, chúpate estrés ¡Gracias a toda la gente hermosa que no ha tomado sueños en la cinta! ¡Gracias! ¡Al número de mi corazón! ¡Sinceros agradecimientos! ¡Y ahora sí! ¡Se viene esta canción! De bonito urgente el escenario, Evelyn Sandra por favor Evelyn Sandra, urgente el escenario ¡Y sigue, sigue, sigue! ¡Sigue bailando! ¡Y sigue, sigue! ¡Sigue tomando! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue bailando! ¡Sigue, sigue! ¡Váganle toda tu cerveza! ¡Váganle toda tu cerveza! ¡Gracias! Y ahora sí esta canción ha perdido el mayor rojo Mil años... Mil años pasarán... Mil años, muchos años, para él, para el mundo 2024, esa canción, con mucho cariño, para la linda gente de Casacoto. Estamos tomando, señoras y señores, la gente de Casacoto, se cansaron, claro, se cansaron, se cansaron por ahí, se cansaron, ya se cansaron, ya no están tomando por ahí, ahí está la cantina, por favor, la cantinera, se está quejando. Y la cantinera se está quejando, dice que nadie se va a comprar cerveza, ¿por qué? Aquí se vino, ustedes están pidiendo las canciones de Muñequita Mili, dice, ya, ustedes bien claro escucharon, si tienes platita, gástate, no seas como el tecladista, duro. Y tengo a los andros, Muñequita Sandra, para toda la gente hermosa que está disfrutando, Sandrita, Evelyn Sandra. Ella es la heredera, la heredera del sur, y es la heredera, y la heredera noche. Vamos a tomar, vamos a brindar, señoras y señores, entonces, se viene esta canción que te lo vende a Chino, para que bailes en la percusión completa. ¡Viva! 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 He pasado tanto tiempo te sigo amando, tú eres el motivo para seguir Te quiero así como eres, con tus defectos y virtudes Con tus celos y malditos, porque te amo todo te aguanto Mi amor Mil años pasará, seguiré amándote a ti Mil años pasará, jamás, jamás me dejaré Eres tú, mi único amor, la razón en mi vida Eres tú, mi único amor, la razón en mi vida Siguera toque, sigue brindando, así pasan mil años y Dios te permite Te seguiré brindando, te seguiré traiendo Porque Dios nos unió por algo, y eso de Dios se une jamás por el separado Vamos a brindar He pasado tanto tiempo te sigo amando Tú eres el motivo para seguir Te quiero así como eres, con tus defectos y virtudes Con tus celos y malditos, porque te amo todo te aguanto Mi amor, mi amor Vamos a cantarlo, ahora Mil años pasará, jamás, jamás, jamás te dejaré Eres tú, mi único amor, la razón en mi vida Eres tú, mi único amor La razón en mi vida Mil años pasará, jamás, 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 jamás Te dejaré Eres tú, mi único amor, la razón en mi vida Eres tú, mi único amor La razón en mi vida La razón en mi vida Y es que te dejaré Porque estás aquí Y se viene la canción para los mayordomos Para Césitar, donde está Césitar Gracias a ellos hoy estamos compartiendo Con toda la gente linda y los mayordomos Todos los que apoyaron Para que sea de realidad la fiesta Con mucho cariño para ellos Sigue tomándolo, quiero grabar Donde está la mancha más alegre, levánteme la mano Donde están los cheleros, levánteme la mano La gente chelera, la gente trabajadora Donde está la gente que está tomando con su plata por ahí Donde está la mancha más alegre Que levante su mano, que levante su mano Quiero ver, quiero ver, quiero ver por ahí Donde están los hinchas de los felinos del amor Que levante la mano Los hinchas de los felinos del amor Ahí están los grandes amigos que tienen hoy Que están disfrutando Se viene la canción bien sentida Se viene esta canción Pienso en ti Pienso en ti esta canción Que nos está reclamando Para toda la gente hermosa que está disfrutando Esta unidad no se... Y esta canción para Coqui Motor Y su amor de toda la vida Porque siempre piensa en ella Buena Coqui Para Elvis, nuestro mayordomo Y para su linda esposa también Con mucho cariño para los mayordomos Para la familia Para la familia Rivera Ahí está la familia Rivera Con mucho cariño Elvis Y la familia Rivera Rones Rivera Con mucho cariño para los señores mayordomos También hace cita Gracias, hace cita por la confianza Gracias a ellos estamos aquí Compartiendo Roles Rivera Ahí está Para la familia Torres Rivera Ahí está la familia Torres Rivera Qué bonito para ellos Gracias a ellos hoy estamos aquí Compartiendo Con toda la gente linda Y ahora sí lo cantamos todos Esta canción Solo pienso en ti Cada momento de mi vida ¡Oigando, oigando! ¡Oigando, oigando! Pienso en ti De amor ¡Oigando! ¡Como dice, como dice! ¡Pienso, pienso! En ti, pienso, pienso, pienso En ti, pienso, pienso En ti Siguelo bailando, siguelo, siguelo Siguelo bajando, siguelo, siguelo Siguelo bailando, siguelo, siguelo ¡Vamos a bailar, mi gente! ¡Ven, ven, ven, chico! Cada grande de mi vida En cada momento que pasa Pienso en ti Si estoy llorando muy triste Si estoy sola agonizando Pienso en ti ¡Ahora! ¡Esa es la quinta pasarela! ¡Levanta la vida! ¡Esa es la quinta pasarela! ¡Pienso! ¡Caza conmigo! ¡La gente hermosa y la vida es verdad! ¡Los han de estar más! 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 ¡Muérdelo, muérdelo! ¡Muérdelo, muérdelo! ¡Dilúrgalo y báilalo! ¡Tant distante de mi vida pienso en ti, mi amor! ¡Porque te quiero! ¡Porque te amo! ¡Ahora! ¡Saltando, saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sienta nos saltamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sienta y salta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sienta con tejido y salta! ¡Dame tu florida y salta! ¡Sienta con tejido y salta! ¡Dame tu florida y salta! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Cada instante de mi vida, cada momento que pasa Pienso en ti Si estoy llorando muy triste Si estoy sola agotizando Pienso en ti ¡Sienta nos saltamos! ¡Mira que te hermosa y que salgo! ¡No! ¡Ahí están los amigos! ¡Aquí están disfrutando la rica cervecita! ¡Señoras y señores! ¡Es un profundo chino! ¡Ganzo en ti! ¡Ganzo en ti! ¡Lentín! 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 ¡Dame tu florida y salta! ¡Para que te amo! ¡Para que te quiero! ¡Vamos a disfrutar! ¡Señoras y señores! ¡Vamos a disfrutar! ¡Señores! ¡Vamos a disfrutar! ¡Señores! ¡Vamos a disfrutar! ¡Señores! ¡Como se disfrute! ¡Vamos a disfrutar! 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 ¡Vamos a Estoy llorando muy triste Si estoy sola agonizando Pienso en ti Los jamás arriba Los brazos arriba Las cheras arriba Toma que toma, no cerveza Toma que toma, no cerveza Toma que toma, no cerveza Y lechaditas, y lechaditas, y lechaditas arriba Y lechaditas, y lechaditas, y lechaditas arriba Si tienes estrés, tómate tres Si tienes estrés, tómate tres Señoras y señales, siguen bailando así Siguiendo gozando así, así Siguiendo bailando así, así Siguiendo gozando Gracias Para ir a la gente, que está pronto Amo, baila con mucho cariño Y al gancho de todo Para él Gracias Gracias Yo soy Rony ¿Cómo se bailaba Daría Calderón?